bueno muchachos bienvenidos a su tercer vídeo de android studio en la clase anterior habíamos hecho esta interfaz gráfica con el layout linear y con el layout relativo y algo que le agregué nuevo es este botón este botón que tenemos acá y lo que va a hacer es sacarnos la aplicación está con un match para un brand content para que queda lo ancho de la de la aplicación en un color rojo un id btn salir un texto salir de 23 cp en negrilla y con un background de ese texto perdón con un text color de background blanco listo entonces es como nuestra aplicación no se nos olvide algo muy importante es que cada uno de los edit test lo que va a interactuar con el usuario tiene un id por ejemplo el edit text tiene campo 1 edit test campo 2 y los botones tienen btn suma btn resta btn multiplicación btn división lo que vamos a hacer es lo siguiente todos los botones deben tener un método que se llama el on click ese método lo que hace es que cuando yo le dé suma resta multiplicación o división tome los dos valores de los campos y nos muestra el resultado en este y más vio no perdones el text vio que se llama el resultado listo entonces vamos a coger todos los botones y vamos a ir aplicando el método un clic y se va a llamar igual un clic listo al esto listo inmediatamente me va a pedir hacer algo me va a poder crear ese método en la vista principal buena clase principal le damos clic y en lo va creando vale entonces vamos a hacer lo mismo con el botón de en este caso de resta un clic otra vez un clic esto y así sucesivamente ya el evento un clic que ha creado y nos va a quedar uno para resta para multiplicación y para división listo entonces es importante vamos a crear otra vez acá, un clic si venimos acá el me pide crear ese un clic en el método principal otra vez cierto él lo va a seguir creando hay que tener en cuenta que esto se puede llamar como ustedes quieran ya se puede llamar bueno perdón que lo ha quedado mal escrito nos vamos a un clic con doble l así y quitemos el otro método quitemos este que no lo vamos a utilizar bien hacemos lo mismo copiando y pegando más fácil para evitar errores en el último botón que es el de multiplicación listo entonces eso es muy importante que se llamen iguales porque a partir de un switch vamos a identificar el id y va a ser las operaciones pues básicamente eso es lo que trae nuestra interfaz gráfica y que le colocamos de nuevo y vamos a colocar acá en el botón rojo de salir un método onClick también que se va a llamar salir entonces él me va a pedir crear el método principal lo creamos y él me crea salir ¿no? básicamente es eso esta es nuestra clase principal de java nuestra activity inicial aquí estamos en el onCreate que es lo primero que se corre cuando arranca nuestra aplicación y lo que tenemos que hacer es traer de tipo objeto cada una de las etiquetas xml que de acá ¿no? entonces sabemos que esto se llama campo 1 y esto se llama campo 2 entonces vamos a dar acá un edit text vamos a decir campo 1, campo 2 ¿cierto? ¿qué más necesitamos que interactúe con el usuario? lo que va a interactuar es el resultado el resultado el id que tiene resultado se llama etiresultado entonces esto se llama textview etiresultado ¿cierto? entonces siempre tenemos que traer nuestros componentes que con los cuales vamos a interactuar traerlos cada uno ¿qué vamos a hacer acá como para emparentarlos y asociarlos? entonces dentro del onCreate lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llamar campo 1 ¿cierto? va a ser igual a una propiedad que se llama findViewById r.id punto y traemos el valor que viene de xml que en este caso es campo 1 en versiones anteriores de android había que hacer un casteo aquí ¿no? había que hacer esto para que él reconociera que es un edit text en esta nueva versión no hay necesidad de hacer ese casteo se puede trabajar así entonces otra vez campo 2 va a ser igual a findViewById r.id punto campo 2 listo ¿listo? entonces esa es la manera como emparentar lo que hemos traído con los datos que vienen del otro lado ¿no? para el textview hay que hacer algo similar que es emparentarlo para que él pueda entender de dónde viene ese resultado entonces el resultado va a ser igual a findViewById r.id punto ety resultado ¿listo? entonces básicamente esa es como la propiedad que él va a hacer de emparentar lo que hay acá en xml para que tome esos datos y los pueda llevar a la actividad principal y se puedan hacer las operaciones básicamente es eso cuando leemos clic en cualquiera de los cuatro botones debemos saber a cuál botón le estamos dando clic o lo estamos tocando entonces para eso vamos a hacer un switch vamos a hacer un switch y view.getId 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 vamos a revisar esa propiedad bien me estaba equivocando no era view con p mayúscula es view.getId listo entonces a partir de los ids que le dimos a cada uno de los botones él va a identificar entonces en este caso el case que va a llamar viene desde el id que estamos trabajando en btn suma, btn resta, btn multiplicación en cada uno de ellos listo entonces para ello vamos a utilizar cada uno de las propiedades en este caso revisamos cual sería la propiedad como siempre la propiedad de r.it.o llamamos los botones en este caso btn suma dos puntos ingresamos al caso vamos a crear un método que se va a llamar sumar y hacemos un break de ese caso él genera acá una propiedad en rojo que dice que no puede resolver ahora revisamos que él me genere este botón y creamos el método sumar ¿no? listo vamos a hacer lo mismo para el siguiente case vamos a ubicarlo acá case r.id.btn resta dos puntos restar abrimos cerramos punto y coma un break bien básicamente esa es la propiedad y él va a pedir ahora crear el método principal listo hacemos lo mismo con la multiplicación entonces case r.id.btn multiplicación dos puntos ingresamos multiplicar se va a llamar el método y hacemos el break lo mismo hacemos con el último case se va a llamar r.id.btn división dos puntos dividir creamos el método y hacemos un break listo el método también esto también nos hubiera servido para llamar el salir ¿no? pero pues el salir yo lo deje sin el onclick entonces vamos a hacerlo de otra manera ¿no? como para entender ahí vamos a crear el método de multiplicar vamos a esperar que nos genere eso perfecto y vamos a crear el de dividir abrimos y cerramos y hacemos las llaves listo ahora que nos falta nos falta dentro del método onclick aterrizar en variables locales los valores que vienen de campo 1 y campo 2 para eso tenemos que crear unas variables que se van a llamar entero número 1 igualamos a cero entero número 2 igualamos a cero punto y coma listo? y aquí lo vamos a traer dentro de este método onclick antes de que ingrese al switch y decimos número 1 va a ser igual a integer punto parse in y aquí que vamos a hacer vamos a llamar pues cada uno de los de los campos ¿no? entonces le vamos a decir campo 1 punto get text punto to string y punto y coma esto es lo que le estamos diciendo que le estamos apuntando que lo que viene de campo 1 es un texto lo pasamos a entero y lo guardamos en número 1 básicamente es eso entonces número 2 va a ser igual otra vez el parseo integer punto parse in campo 2 punto get text punto to string listo? básicamente esa es la propiedad y ya como lo tenemos acá entonces ya podemos ingresar dentro de cada uno de los métodos y decir entero entero resultado veámoslo va a ser igual a número 1 en este caso es por número 2 punto y coma y llamamos etiresultado punto set text para que me muestre el resultado y le decimos el resultado de la multiplicación es dos puntos y concatenamos el resultado ¿no? básicamente esa es como la la forma de trabajar vamos a restar lo mismo entero resultado va a ser igual a número 1 menos número 2 un ticoma y le decimos etiresultado puntos de text que es para colocar el texto y le decimos el resultado de la resta es dos puntos más resta perdón más resultado ¿listo? básicamente así es como funciona entonces vamos a hacer lo mismo para sumar y vamos a hacer lo mismo para dividir entonces entero resultado número 1 más número 2 el resultado de la suma es resultado número 1 dividido entre el número 2 el resultado de la división es resultado ¿no? básicamente esa es la operación que debemos hacer y al final para salir lo que hacemos es un system.exit y pasamos el status de 0 para que el cierre la aplicación entonces básicamente esta es la la emulación que se va a hacer voy a utilizar una aplicación que se llama Stream Mirror para poder mostrarles es como el emula entonces vamos a crearlo entonces vamos a ir a la aplicación screen mirror app screen mirror app vamos a ir a screen mirror y ahí hay un código qr con el cual vamos a leer pues para que el emule todo lo que vemos en pantalla listo entonces acá estamos vamos a cargar la aplicación vamos a correr ahí está creando el grado lo está ejecutando y vamos a ver cuando cargue la aplicación esta aplicación es muy buena porque permite hacer este tipo de cosas entonces es muy buena entonces está emulando ahí tenemos nuestra aplicación vamos a cargar acá número por ejemplo 20 y en el número 2 2 por ejemplo entonces si sumamos el resultado le suman 22 si restamos es 18 si multiplicamos es 40 si dividimos es 10 ahora bien si yo voy a dividir entre 0 mira lo que está pasando no si yo voy a dividir entre 0 él me genera un error entonces para evitar ese error lo que tenemos que hacer es una validación acá previa no en dividir entonces le vamos a decir con un if lo siguiente si número 2 es mayor a 0 entonces que va a hacer va a hacer toda esta operación cierto de lo contrario de lo contrario vamos a mostrar acá en eti resultado punto sec text debe ingresar un número mayor a 0 mayor a 0 pongámosle y podemos hacer un todas todas punto make text para poder mostrar el mensaje lo que necesitamos entonces le decimos on this advertencia coma todas punto length short que se muestra en manera corta punto show punto y coma para que él nos muestre el mensaje ¿no? básicamente ese sería vamos a volver a correr los cambios vamos a ir a nuestro emulador de streamerror y vamos a ver cómo corre esperemos a ver ya la acaba de compilar la carga de nuevo entonces si yo voy a dividir 20 dividido entre 2 perdón entre 0 y debe ingresar un número mayor a 0 y me sale la advertencia de todas y si yo dividido entre 4 debería hacerlo ¿cuál era la tarea de ustedes? para que la complementen cambiar esos valores para que no salieran decimales por ejemplo una división ahí pues la dividió exacta pero entre 3 no varía exacto entonces vemos cómo multiplica cómo resta cómo suma y cómo sale la aplicación con el botón entonces eso es todo vamos a ver vamos a ver